Hola amigos El día de hoy les traigo un nuevo video Donde les compartiré el despiece y funcionamiento de una licuadora Bueno, ahora para el primer paso Lo que tenemos que hacer es quitar la tapa de abajo La parte de abajo Tenemos que quitarla para llegar hacia el fondo de todas las piezas Como ven, esta nada más trae tres tornillos Aquí y aquí atrás Gracias Ahora si amigos, quitemos la tapa Bueno, aquí ya hemos llegado al fondo amigos Donde están todas las piezas Donde se conforma el motor de la licuadora Junto con su teclado Bueno Una vez que ya hemos llegado hacia el fondo amigos Aquí tenemos que quitar lo que es el ventilador Aquí en esta parte trae una tuerca Entonces necesitamos retirar la tuerca Para poder sacar el ventilador amigos Entonces aquí Las herramientas que vamos a necesitar Es una pinza de presión Y una periquita Ya de igual manera Si tienen una igual Pues quede bien Porque es muy fácil de usarla Ya si tienen una un poco más grande Pues no importa De hecho De hecho No les estorba Para ponerla grande Porque aquí está un poco salida Entonces pues Fácilmente con cualquiera de Cualquier perica de tamaño Se puede utilizar para quitar la tuerca Bueno Comenzamos a quitarlo amigos Aquí para quitar el El ventilador Con la periquita Aquí vamos a Con la pinza de presión Vamos a A sostener el El pin Así nos debe de quedar amigos Para poder hacer fuerza Y poder retirar la tuerca Ahora con la Periquita En la parte de La tuerca Vamos a Aflojarla Espero no esté tan Tan dura Ahí quedó amigos Ya aflojado Bueno amigos Aquí ahora entonces Vamos a A quitar el El ventilador Con la ayuda de De la periquita Y de un Desarmador Delgado Que sea plano amigos Para Para poder Trabar la La armadura Entonces lo que vamos a hacer Aquí amigos Para poder Quitar la tuerca Aflojarla Vamos a meter La punta de La punta de los Del desarmador Que sea así Plano Que entre así Parado Así como está Aquí en la Aquí como se ve Que entre así Pero aquí vamos a Tener un poco De cuidado Siempre lo vamos a Meter En la parte De arriba De la armadura Nunca hay que Meterlo En la En los En las bobinas Donde están los cables Porque al momento De hacer fuerza Y girar Al aflojar La tuerca Podemos trozar Los cables Y entonces ahí ya Sería un problema Mayor Entonces hay que Tener mucho cuidado En eso amigos Entonces lo vamos a Meter Arriba En la parte De la armadura Para poder Trabarla Muy bien amigos Ya hemos quitado El ventilador Esa es la manera Correcta De sacarlo Ahora amigos Lo que tenemos Que hacer Después de quitar El ventilador Es quitar Los Los carbones Para que pueda Para que pueda Salir Lo que es El portacarbones Bueno vamos A quitarlos amigos Y ahorita Les explico Esta parte Aquí para quitar Los carbones En la parte Del cable Tienen una Una laminita Que es esta Viene desde Desde el cable Entonces es el que Hace contacto Con el carbón Para quitarla Debemos desdoblar Esta parte De arriba Y dejarla Que quede recta Para que pueda Salir Aquí hay que Ponerle el dedo Arriba Para que Para que no No aviente El carbón Como trae El resortito Y esta presionado Hacia abajo Entonces al momento De quitarla La laminita Este Sale Disparado El carbón Ya hemos Ya hemos quitado El primer carbón Amigos Bueno Ahora Así nuevamente Quitamos el otro Ahora Tenemos que quitar El portacarbones Este Este portacarbones Trae Trae dos Los tornillos Uno aquí El otro aquí Entonces con estos dos Quitándolos Va a salir Amigos Para esto Tenemos que usar Un desarmador Como con un tipo Dadito En la punta De la medida De los tornillos ¿Qué pasa? El banco se ve más bien Entonces El problema De la medida Que hay en más Y no tiene más Y no hay más Todo eso Vamos hablando Con el Reco Con los dientes Y no hay más De la mesa O la tenía Gracias 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 Bueno amigos hemos quitado el portacarbones, esta pieza así se llama, portacarbones, porque simplemente su mismo nombre lo dice, porque en estas partecitas, en estos cuadritos, aquí lleva los carbones, que son estos, aquí la función de esta parte es que al meter el carbón va a salir por este lado, no alcanza, aquí el carbón tiene que salir hasta la parte de afuera, así como vemos aquí amigos, aquí su función es hacer esto, de que aquí en esta parte del buje, entra el conmutador, que es este, esta parte de aquí se llama conmutador, entonces, esa parte va a quedar sobre el carbón, y va a girar aquí, entonces gira el conmutador en medio de los dos carbones amigos, esta es su función del portacarbones. Ahora lo que vamos a hacer amigos, es quitar los cuatro tornillos, estos cuatro tornillos que vienen desde el campo, aquí ya vamos a quitar, lo que haremos amigos es quitar los cuatro tornillos del campo, aquí si ya vamos a retirar todo esto, lo que viene siendo el campo y la armadura juntos, entonces vamos a retirarlos. Gracias. 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 Ahora sí vamos sacándolo todo completo. Aquí en esta parte tenemos que quitar el pin para que pueda sacar el armazón. Entonces aquí con la ayuda de las pinzas de presión y el desarmador plano, delgadito, vamos a sacar el pin para que pueda retirar la armadura y salga fácilmente, amigos. Amigos, aquí lo que tenemos que hacer es, con el desarmador plano, lo metemos en la parte de arriba de la armadura para no dañar, para no dañar las bobinas porque al momento de... entonces lo que vamos a hacer aquí en esta parte, con fuerza y presionando el desarmador arriba de la armadura, para poder sacar el pin. Listo, amigos. Ya aflojó el pin. Ahora sí, ya cuando lo hemos quitado, ya nada más va a quedar el cople, pero ya con esto ya puede salir. Vamos a quitar ya lo que es todo el campo junto con la armadura, amigos, a sacarlo. Bueno, amigos, aquí ya hemos sacado. La armadura, este es el conmotador donde pegan los carbones y genera una chispa para que funcione el motor. Esto, esto de aquí, amigos, a esto se le llama el campo y estas que están aquí a los lados, todos los laterales, son las bobinas. Una parte que ya les había dicho al principio, este es el teclado electrónico de la licuadora. Aquí, más que nada, es muy importante, si se van a quitar estos cables que están aquí, es muy importante hacer un diagrama del teclado y sus conexiones de cada uno de estos dos cables, que como ven, cada uno tiene diferente color. Entonces, fácilmente podríamos hacer el diagrama y volverlo a conectar, porque aquí cada uno de estos tiene una función diferente y una velocidad diferente. Entonces, si quedaría al revés, pues no serviría, amigos. Entonces, es muy importante aquí en esta parte. Gracias. No jala, ya que están muy duros. Vamos antes de entregarlo. Amigos, aquí les voy a dejar ya por último una toma de todas las piezas que conforma la licuadora. Amigos, aquí les voy a dejar. Amigos, ha sido todo por el video del día de hoy. Si les gustó denle like, compártanlo y suscríbanse amigos.